Algo de arte, en chile de tigre, esto que es así De mi novia mano que nunca escogió Hay tantos planetas que no llego al mundo Que goza la vida y el vectivo todo Tomarte el prudicio del fin de los mares Cuidando los peces que son habitales Que goza la vida y el vectivo todo Venga, regresa otra vez, corre hasta el televisor Busca el especial del demonismo Cierra la puerta del tren, borra con un corrector El susto que te fue el infinito Es cosa difícil mirarte al espejo Miras a los ojos y te pega el miedo Que goza la vida y el vectivo todo Practicas la diapcia en un corte y esquina Pasa el microscopio y es la poesía Que goza la vida y el vectivo todo Venga, regresa otra vez, corre hasta el televisor Busca en este campo del demonismo Cierra la puerta del tren, borra con un corrector El susto que te fue el infinito Con mucho me doce, que goza la vida y el vectivo todo Juntos, que goza la vida y el vectivo todo Con mucho barriga, siempre en llanto en fiesta Que goza el vectivo todo Con mucho barriga, siempre en llanto en fiesta Hay una sandera, atrás de mi frente el viento que velea, que goza la vida del pérdico sol. Cerca, regreso otra vez, borrando el sed de victor, busca mi especial con el de lo mismo. Cerca, regreso otra vez, borrando el sed de victor, busca mi especial con el de lo mismo. Cerca, regreso otra vez, borrando el sed de victor, busca mi especial con el de lo mismo. Cerca, regreso otra vez, borrando el sed de victor, busca mi especial con el de lo mismo. Cerca, regreso otra vez, borrando el sed de victor, busca mi especial con el de lo mismo.